Hola a todos amigos de Youtube. Hoy he decidido hablar de una de las betas de mis juegos favoritos. Sonic CD. Y sin más relleno empezamos. En 1992 en Japón, Sonic CD fue desarrollado muy secretamente por un grupo de miembros del Sonic Team, con Naoto Oshima a la cabeza como director y planificador, en reemplazo de Hiroka Suyasuara. En su reemplazo con la actividad de diseño, Banca Suyuki Oshino y Taku Minikaze. Y en reemplazo de Yuki Maha, como programador, estuvo Matsui de Misoguchi. El desarrollo del juego empezó con la meta, o la meta de tratar de sacar el juego al mercado antes que Sonic 2, meta que fallaron debido a las constantes fallas del juego. Varias betas del juego se pueden fácilmente descargar por internet. Si están interesados les dejaré unos links, para descargar dichas betas y que las comprueben por ustedes mismos. Ahora pasaremos con los objetos no utilizados. Se encuentra este monitor de Rings Azul. Este monitor puede de que en un principio estuviera planeado para Sonic CD, pero fue removido del juego aunque se puede colocar mediante el modo D-Bug, y más tarde este monitor fue reutilizado en Nucleus Chaotix para la Sega 32X. También se encuentra este reloj, no se sabe para qué serviría. Este monitor con la letra S, se cree que serviría para convertirse en Super Sonic, ya que habría una octava fase especial eliminada que desbloquearía estos monitores, aunque igualmente se puede colocar mediante el modo D-Bug, aunque solo da invencibilidad y super velocidad. Hablando de fases especiales. Esta fase especial se cree que serviría para desbloquear a Super Sonic como antes dije, aunque no se sabe qué haría la barra de arriba. Se puede acceder a esta mediante el sound test del juego. Ahora veremos los niveles eliminados. Gracias a Christian Uitea, creador de la remasterización de Sonic CD de 2011, sabemos que hay un nivel eliminado del juego llamado R2, debido a que los niveles del juego se separan por carpetas con la letra R, pero la carpeta donde se supone que debería estar Collision Chao se encuentra este misterioso nivel, que lo único que se tiene es una hoja de sprites para algunos enemigos, y el jefe de nivel aún QS cree, que el nivel de temática de templo que apareció al final del juego, se trata de R2 debido a que Sonic, es atacado por un enemigo que apareció en la hoja de sprites, además de que este nivel, va después de la secuencia de Paltree Panic Zone en el primer nivel del juego. También está este nivel de desierto llamado Desert Sleeve, esto se sabe gracias a que mediante el sound test, podemos ver imágenes y una de estas era de un nivel de desierto que muchos, confundieron con Luce Tilson en nivel eliminado de Sonic 2, este nivel iba a ser agregado en la remasterización de Sonic CD de 2011, pero fue descartado aunque este sirvió de inspiración, para crear el nivel de Sonic Mania Mirage Salon. Bueno eso fue todo por el video, si les gustó no olviden darle like y suscribirse a Dios y nos vemos en el siguiente video.